de las noticias más relevantes a nivel internacional. Es Odelí quien nos da la primera noticia ocurrida en México como veíamos en las imágenes. Así es, Aire Aguilar y amigos televidentes, es en México donde han encontrado unos 45 bolsas conteniendo restos humanos. Al menos 45 de estos fueron localizadas en un barranco en el estado de Jalisco, en el oíste de México, durante la búsqueda de siete jóvenes reportados como desaparecidos días atrás, así informaron autoridades locales. Se han extraído 45 bolsas con restos humanos que pertenecen tanto a personas del sexo masculino y femenino, detalló en un comunicado la Fiscalía Estatal que seguía reuniendo las evidencias. Las autoridades habían lanzado un operativo para localizar a dos mujeres y cinco hombres que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de mayo. Los reportes sobre el paradero de los jóvenes fueron presentados por separado en días distintos, pero las autoridades han encontrado que todos trabajaban en un centro de atención telefónica. El lugar donde laboraban se encuentra en la misma zona donde se reportó el hallazgo de los restos humanos. Según las primeras indagatorias, el centro estaría involucrado en actividades ilegales. Esto ha sido rechazado por familiares de los jóvenes quienes acusaron a las autoridades de criminalizar a las víctimas. Continuamos en México, ahora le comentamos que un niño intentó matar a su maestro de matemáticas después de una discusión. Un niño de 12 años sacó una pistola y disparó en varias ocasiones en el patio de un colegio de secundaria tras discutir con su maestro de matemáticas. Al oír lesionó de un tiro al conserje, finalmente fue capturado en un parque cercano del plantel educativo. El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles. Un niño tuvo un problema dentro de la escuela y efectuó disparos. Al parecer tenía problemas con sus maestros, dijo una madre de familia que no quiso proporcionar su nombre. Según la policía, el adolescente identificado como Antonio M., quien cursa el primero de secundaria, tuvo una discusión con su maestro y compañeros dentro de su salón de clases y de inmediato sacó una pistola para encañonarlos. Luego se dirigió a los baños para cambiarse y en el patio efectuó cuatro disparos. El conserje de nombre Nicacio Centeno, de 62 años, al tratar de detenerlo, fue lesionado de un tiro en el hombro. Horas después fue dejado en libertad debido a que según las leyes judiciales de ese país, no se les puede dejar encerrado en un centro de detención. Ahora nos vamos a Colombia, exactamente en Blanquizal, donde ha dejado a un joven fallecido y a su mascota también en este sentido. Un hombre y un animal de compañía murieron también carbonizados luego de registrarse un incendio en el barrio Blanquizal, occidente de Medellín. Así confirmó el cuerpo de bomberos de la capital. Según se indicó, el incendio de la estructura se originó cerca de las 1 y 55 de la tarde. Hasta este sector llegaron 19 unidades de los bomberos para atender la emergencia. En el sitio también hicieron presencia policial y agentes de la Secretaría de Movilidad. Infortunadamente, el incendio dejó un joven de 20 años fallecido, quien también podría ser abrazado, quedó abrazado a su perro, que era un animal de compañía. Actualmente, la Comisión Social adelanta el censo necesario para establecer el número de familias y viviendas afectadas finalmente por la emergencia. Con la caracterización de las afectaciones, se espera activar la ruta de atención por parte de la administración distrital. Es todo en Mirada Global.